¿Ese día tu mami para una función es para que la vean? Mi mami ya la vio la vez pasada que estuve. Ah, yo sí, la vimos. Este, la llevé. Ahorita está en recuperación mi mamita y no está como para que la andemos sacando a pasear. ¿Cómo sigue tu mami? Primero, pues, está recuperándose, hija, pues ya. Mi mami tiene 93 años, como quiera siempre. Sí. Estar en el hospital tantos días, pues sí. Pues sí, pesa. Sí, te pesa. Pero no pierde la televisión, ¿verdad? Canta ver las novelas y la televisión y todo. Pues, digamos que es su única diversión. Más que cuando la saco a comer o al teatro, pero... O Efigenia, que tanto la promocionas. Ay, pero es que sí la saca mucho. Bueno, pero yo también la saco y a mí no me echas porra. Me la llevo a comer, me la llevo al teatro, me la llevo a Acapulco. Oye, es que nunca nos ha tocado ir a comer juntas con tu mami. Hay que salir con tu mami. Sí, pero... Y con Efi sí me ha tocado varias veces salir a comer con ella y con ella. Pero tú la llevas hasta la alberca. Yo me la llevo a Acapulco, o sea, sí me la pasé mucho. Bueno, ahorita...